¡Suscríbete al canal! Después de que avance, obviamente, de Pilot a estable, te debería llegar a tu dispositivo. También el Redmi 9A en la región de China se actualiza a 12.5.9.0. Si tienes ese dispositivo, pues también puedes esperar una actualización. Otro equipo que se actualiza y bastante interesante, el Poco M4 Pro 5G en la región de Europa. Se actualiza a 12.5.6.0.RG-BEUXM. Y vamos a abrir aquí de la actualización. Me imagino que va a ser el parche de seguridad. Entonces avancemos un poquito más para no perder tanto tiempo. Redmi 9A Pro en la región de Taiwán. También a 12.5.1.0.RG-ZTW-XM. Y acá tenemos al Mi 11 Lite 5G en la región de Japón estable. A MIUI 13.0.1.0. Y es estable en MIUI basado en Android 12. O sea que es MIUI 13 con Android 12 completamente estable para justo esa región. Dato curioso porque esa región casi no se habla o casi no hablamos de ella en el canal. Pues es de esas regiones relativamente nuevas que apenas empezó a ver en este dispositivo. Como dato extra la Xiaomi Pad 5 Series va a tener Android 12L. 12L es la versión de Android que se va a utilizar para tablets. Si no me equivoco vi la nota que eso es lo que más o menos trataba. Una versión distinta de Android 12 pero que es Android 12. Y sé que te queda la duda por ejemplo de para cuando el Redmi Note 9. Pues eso está incluido en el título. Pues la familia Note 9 está contemplada en la tercera tanda de actualizaciones. Y eso vendrían siendo todos estos equipos aquí. Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 T5G, Note 9S, Note 9 Pro de la India, Note 9 Pro Global. Las regiones de China, el Pro Max y también a lo mejor los Redmi 9. Estos están contemplados para finales de mayo como vemos aquí. O mayo avanzado, mayo tardío. ¿Qué quiere decir esto? Que para los equipos que tengan la versión de China o que existan en región china. Primero se van a actualizar ahí y ellos son los que van a llegar. O que se espera que estén listos para finales de mayo. Ahora, como dato curioso, el hecho de que estén avanzando muy rápido las actualizaciones con otro dispositivo. Podría recorrer esto un poquito. A lo mejor existe la posibilidad. Pero solo por la cantidad de equipos que están dentro de esta tercera fase. Es que creo que no se va a adelantar tantísimo. Es decir, yo creo que muchos de estos sí vamos a tener que esperar hasta mayo. Para recibir alguna actualización. Ahora bien, si tú tienes un Redmi 9 que te recomiendo hacer. Mientras, pues nada más esperar un poco a que la actualización avance. Hay que entender que nuestros dispositivos ya se quedaron atrás por dos generaciones. Y por lo mismo, la actualización no le va a llegar tan rápido como equipos de la generación Redmi Note 10. O de la más nueva Redmi Note 11. Así que todavía después de que llegue a finales de mayo en espera a la versión de China. Podría tardar más o menos dos semanas a un mes en llegar a la región global. Así que entre junio y julio es cuando yo veo que se van a actualizar nuestros dispositivos de la familia Note 9. Cosa que está algo tardado, pero tampoco es tanto. Estamos en marzo, abril, mayo, junio. Tres, cuatro meses más. Considerando la lista gigante de equipos que son. Es un tiempo bastante razonable. De nuevo, creo que se pueden llegar a adelantar. Porque muchos de estos de la primera tanda. Pues más bien, creo que todos de la primera tanda ya quedaron. Los de la segunda tanda van bien avanzados. Entonces creo que también no debería tardar muchísimo en llegar el resto. Les todo por este video. Espero haberte ayudado. Si tenías alguna duda. Si tienes cualquier otra duda del proceso de actualización, de algún equipo, cualquier cosa de ese estilo. No dudes en dejarlo aquí abajo en los comentarios, aquí abajito. Puedes dejarnos tus dudas, alguna experiencia que tengas. Y con gusto la veremos aquí en el canal. Gracias por estar aquí. Da like si te gustó, si te ayudó, si te sirvió. Y no olvides compartirlo con algún amigo. Así le dices a tu amigo dónde ver información día con día. Y también ayudas al canal para que sigamos creciendo. Traiendo más videos, más información día con día aquí para ti. Y es todo. Te veo muy pronto con más videos aquí en Dertec TV.